En primer lugar, dar la bienvenida a todos los miembros del Consejo de Gobierno. Primera pregunta oral en pleno al presidente del Gobierno de la Región de Murcia. Señor Garre, ¿qué cambios va a hacer en la política del Gobierno del Partido Popular que viene realizando desde hace 19 años y que usted ha venido apoyando desde esta propia Asamblea Regional? Gracias, señorías. Señor presidente.